Ahora, eso sí, si alguien puede abrir alguna guía o algo así de ver los materiales que me faltan, ¿a dónde pijo están? Sería bueno, porque seguramente el primer nivel de colonia así lo tendría que tener ya completado. Yuyu, no te lo vas a creer, nos hemos escapado de una buena. Estábamos a punto de palmar, habían vuelto otra vez los meconitos y nos iban a dar pal pelo, pero nos hemos ido. Y así pues no nos matan. ¿Qué te parece el plan? Ver ideas. Vivienda... ¿Qué opinas de las viviendas? Lo primero es tener preparadas las casas, claro, de esa forma atraemos más gente. Para construir casas necesitamos materiales, todo necesita materiales, no me estás diciendo nada bueno. A lo que íbamos. Vamos a ver las viviendas lo primero. Piel moteada y seda férrea. Me faltan las dos cosas. Por lo menos dinero conseguí el otro día cumpliendo una misión random. Así que eso. Piel moteada, seda férrea. Espolonias puntiagudos como para parar un tren. Demasiadas cosas. Vamos, quiero reconstruir el primer nivel de todo. Imagino que habrá alguna guía dedicada a la reconstrucción, ¿no? Parece un punto importante del juego. Parece una parte importante del juego, ¿no? Supongo que habrá alguna guía dedicada solamente a esto. Extractores de éter. Tenemos 13 aldeanos aquí y nada más que tienen tiendas. De comprar, ni siquiera tiendas de campaña para vivir. Pero bueno. Entorno. O sea, viviendas. Piel moteada y seda férrea. Podéis mirarlo... Miradme dónde están. Ya está. Tengo la guía abierta. Piel moteada. Derrota. Licones jorobados en la guardia de los licones en la pierna. Vamos a la pierna. No tengo nada en contra de ir a la pierna. Licones jorobaos. En la parte suroeste del nivel inferior. Ah, no me acuerdo que había dos niveles. No he visitado nunca el nivel superior de la pierna. Sí lo he visitado. Ah, la parte donde luchamos contra el jefe este. Madre mía, hace un millón de años ya. ¿Pone algo de licones aquí en el mapa? No. ¿Acerca al caer por refugiados puede ser? Parte sur o este. O sea, por aquí. Por el prado, peña, no sé qué. Hoy hay que farmear muchísimo. Y reconstruir. Y hacer rotondas. Rotondas en la colonia 6. Si no me dejan hacer rotondas y especular con el terreno. En la zona esta de los Entidas. En colonia 6 me dejarán. ¿Y qué tengo que matar? Licones jorobaos. ¿Qué es un licón jorobao? ¿Hola? ¿Alguien de ustedes es un licón jorobao? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Son los lobos? ¿Son los lobetes? Estoy yendo a territorio de los tucanes. Pero no es donde tengo que ir. Y los perretes. Madre mía, el objeto se lo llega a conseguir. Sí. Aquí están los tucanes. Y los perretes. No sé por dónde viven. Pero ya me encontraré por alguno. Son los lobos. Ya sí. Estaban por donde los árboles, me parece la otra vez. Cerca de la colonia esta de los refugiados. Y ya que estamos a ver si encuentro... Espero encontrarme. Necesito dos de ellos para... Luego hay que mirar también el otro objeto que no me acuerdo cómo se llama honestamente. ¿Os habéis fijado? ¿Os habéis subido un blog de notas? Y esto es de día, ¿no? Ajá. Cambiemos la hora. A dormir a la intemperie, chicos. A las cinco de la mañana. Despertémonos con el sol. Ni... Ni siquiera. He cancelado. A ver si sin querer. Bueno, día de mierda. Esto no es de día ni es nada. Esto... Es un día asqueroso. Eh... No veo licones. Si llueven no salen los licones. O algo así. Porque los licones se han puesto de huelga. El otro día me encontré por aquí por la entrada de colonia 6 unos cuantos. O sea que suponía que estarían por aquí. Entrada de colonia 6, no. Entrada del campo de refugiados. Del campo de refugiados. Pero honestamente no los veo. O sea que eso. Icones. Hola. Lobetes. Mira a Lobetes. Son un poco más llenas que Lobetes, pero lo que sea. Hay que ver unos cuantos. Ah, esto es una guarida. Anda, no la había visto. Pensaba que estaba yendo al campo de refugiados totalmente. No me estaba dando cuenta. Ni cuenta me estaba dando. Intento pegar la colleja y no está tirado al suelo. De hecho estoy mirando que está lejos. A ver. Piel moteada no es lo que necesito, ¿eh? Pero bueno. Hay una piedra que la mer. ¿Cómo se me ha podido pasar esto? Vale. Si nos enfrentamos a todos a la vez tardamos menos, ¿sabéis? Piel moteada. Piel mullida. ¿Qué es lo que estoy buscando? Bueno, este es más grande. Ah, la he encargado vosotros de él. ¿Es piel moteada? Vale, pues ya tengo de sobra seguro. Pero bueno, ya que estaba aquí me parecía feo dejarlos vivos a alguno. Y que tenga que echar de menos a sus compañeros. Los mato a todos y ya está. Piel moteadas, cristales de licon y eso que es. Vale, ahora lo otro. Creo que necesitaba dos o tres. O sea, que de sobra. La pregunta es, lo otro que necesitaba... ¿Qué era? ¿Era seda o algo así? ¿No? Seda de no sé qué. ¿Qué es lo otro que necesito? Y dónde está, lo más importante. Aunque parece que pudiera estar en la cueva... De él... De la araña esta gigante que mataba... A Rain, tal vez. Lo estoy diciendo por decir algo. Pero tendría sentido, ¿no? ¿Qué era lo otro que me faltaba? Ojalá tuviera algún menú de la reconstrucción aquí. Cueva de Tefra, seda férrea, seda férrea. ¿Y es en la cueva de la araña esta? De ella... Mira, no es la cueva de ella la araña. Lo sabía yo. ¿Y qué tengo que matar arañicas también? Una nuez, uva nuez. Creo que acabo de conseguir una. Pero creo que es para otra cosa. Espérate. Hay varios niveles. Ya voy aquí que parece donde puedo acceder a todo. Las arañas. ¿Dónde había arañas? En un sitio donde dormías y se guardaba la partida. La experiencia por volver a un sitio que ya he venido, pero bueno. Aquí hay cosas. Voy a golismear. ¿Qué? ¿Hola? ¿Juego? Bien, eso ha sido innecesario. No, fuera, fuera, fuera de aquí. Ya está. Se está empezando a petar y no sé por qué. Seda férrea necesito dos en la cueva. Ya veré. Aquí parece que van a ser arañas, ¿no? Tendría sentido. ¿Debería no romper esto para que salgan? ¿O debería romperlo para que salgan? Vamos a romperlo. Dispararle, supongo. No, aquí no ha salido. Y no me están dando lo que yo quería, pero... ¡Ah! ¿Tengo que matar esto? ¿Por qué no? Mandíbula insecto, no. Pero bueno. ¡Uy! Hay piedras que lamer. Mejor guarda. No sería una mala idea. Se me ha olvidado hacer la copia de seguridad otra vez. Apenas hemos visto un vídeo, ¿no? Voy a guardar aquí la copia de seguridad. Ya está. ¿Cómo llego ahí siquiera? ¡Uh! Vale. Las tengo que recoger del suelo. Ah, son embolitas azules del suelo. Bueno, pues por aquí hay. Eventualmente aparecerán. He conseguido algo. Coger los guantes, porque no los iba a coger. Bueno, ya que estoy, voy a coger primero esto. Hiedra díscola. No es lo que quería. Pero bueno. No, no, no. No es lo que hice la batalla. Pegarle a esta también. No me dejan matar más de una a la vez. Telaracna. No sé, eso es sedaferra lo que busco. Más telaracnas. Y más tonterías. Espero que me pidan telaracna para alguna otra mejora o algo así. ¡Ea! Sigamos buscando. Hola. Seda. ¿Alguien vende seda por aquí? ¿Algún vendedor ambulante de estos con alfombras o algo? Eh, hay dañitas. ¿Los daños las pueden dar? Vamos a suponer que sí. Pero os meto con la otra también. Es que soy gañanes. No se enfrentan a mí o algo por tener poco nivel. ¿Me podéis dar seda férrea? No. ¿Sí? No. Creo que no, pero como hay unas cuantas, yo sigo probando. Y murciégalos también. Lo que venga. El caso de a ver si me lo dan. ¿Por qué ponen cosas tan difíciles de encontrar para la costura de la ciudad? Telaracna, nada. Pantalones, nada. Ala de murciégalo tampoco. Lo mismo. ¡Uh! Menta del delirio, todo lo que quieras, pero no me dan lo que quiero. Rata cavernaria, fantástico. Por aquí, la vuelta que hemos dado no se sirve de nada. Voy a volver. ¿Te pedí alguna cosa de la saña más adelante? Ea. Si por ahora, más adelante, me da un poco igual ahora mismo. Seguro que todos los siguientes niveles tengo ya las cosas. Y seguro que no tengo que farmear nada en absoluto. Confío en que eso ocurra. Donde mataste a la grande están las sedas férreas. Eso es bueno saberlo. ¿Puedo subir ahí arriba de alguna forma? El parkour me llama, pero... No sé qué decirle. No puedo subir ahí. Pues aprender a saltar más. Hace una torre humana. Quiero eso lo que quiera que sea. ¿Cómo se puede llegar ahí arriba? Es una cosa que todavía no me explico. Porque ahí arriba hay una piedra que lamer y no puedo lamerla. Y me mata no poder lamerla. Quiero lamer todas las piedras. Turismo de lamer piedras. Voy a ir a donde estaba ella, la araña. Y mientras cogeré cosas del suelo. Al fin y al cabo, los enemigos estos no creo que se enfrente contra mí. Y si no, pues seguiré golismeando las mentas estas. Almendra clara. No, creo que no hay campana. ¡Sube! ¡Sube! ¡Uy! ¡Fantástico! Eh... No llegamos a ningún lado, ¿eh? ¡Ahí! ¡Uh! Bueno, ya que estamos. Vamos a echar el viaje en balde. Vamos a lamer más piedras. Tres veces. ¡Fantástico! Cristal de agua 1 mereció la pena, de todas formas. Lo que... Todo lo que sea por lamer piedras. Vamos a ver. Soul, deja de hacer eso, tío. En serio, no vas a aprender nunca. Lo que molesta... Que te subas a los sitios antes que la gente. Pero... Voy a volver a ir para allá. ¡Uh! Cuidado. Que se me va esto para el lado. Tiene que haber... Me extraña que la vez que hicimos esto, jefe... No cogiéramos las cosas automáticamente o algo. Y que tuviera... Tener justos suficientes. Creo que no tengo ninguna... Cosas de esas férreas. Sedas férreas. Hola, hay cosas que coger por aquí. ¿Va a volver a salir la araña? Aunque honestamente... La araña sí que no me costaría nada matarla. Aquí no hay nada. De hecho, aquí hay bastante vegetación. Para ver esta una araña. Y supuestamente ir plantando... Sus tonterías a casco porro. Aquí no hay nada de nada. Pero nada. Esto ha sido bastante inútil. No hay sedas férreas aquí. Tendré que ir a otro nivel. Cualquiera diría que aquí en el suelo habría cosas para coger. Pero no. No tengo que escalar ahí de forma bizarra. ¿No? Sube. No. Por aquí no veo nada. Así que... Voy a volver. Lo que pasa es que sale aleatoriamente. Pero sale en esta sala seguro. Porque en el suelo, honestamente, no hay mucha tela araña. Lo cual es un poquito frustrante. Pero bueno... ¿Alguien sabe si hay algún sitio... Donde salga algo más posibilidades o algo? Voy a coger todo lo que me venga en cara y ya está. Rata cavernaria. Fantástico. No he encontrado una tela de estas. Y por aquí intenté subir y no había huevos. Ya, pues al agua, patos. ¡Ah! No era agua. Tulipanes. Lagartijas. Pero nada de seda. Guarda y carga de nuevo la partida esa... ¿Qué dices? Oh, Dios. No me digas. Estoy ya bastante lejos. ¿Cómo para hacer eso? Oh, pero no puede ser estas cosas. Que se hagan las cosas tan al azar. Luego, claro, si tienes mala suerte, pues ya. Te comen los mocos. Me faltó un cofre. Un cofre por coger. Estúpidas sedas. Seguro que no las dan las arañas, ¿eh? No guardéis el arma. ¿Qué hay más? Estoy fijando y nada de seda. Es que estos son mecánicas de juegos de estos online. Sin que sea un juego online, lo cual es súper frustrante. Tener que farmear tú solo. Por la vida, musgo de la lucidez. Fantástico, musgo de la lucidez. Y aquí ya no hay tantas teladañas. O sea, que las posibilidades son menores, ¿no? Uf. Uf. Voy a guardar y volver a cargar. Madre mía. Pero no me convence eso. ¡Ea! No, no, no. Aquí no. Aquí. Otra que dice que los europeos son las molubalas. ¿Cómo se llamen? De la primera cueva del juego. ¡Ea! Voy a cargar. Ya. Total. No voy a perder tiempo. Si no, volveré a la primera cueva. Pero no había una guía que dice dónde estaban y que era en esta cueva. A ver, los enemigos voy a pasar de ellos. Si no me lo han dado en todos los que he matado, dudo que me lo vayan a dar. No recuerdo si he ido por aquí nunca. Al menos completaré la colección pedia o no. Porque como las posibilidades son tan buenas de que me den las cosas. A lo mejor las larvas dan algo. ¿Por qué solo puedes atacar al... A la mierda que primero has visto. Vamos a ver. Mandíbulo encepto. Telaracna, ni de coña. Telaracna. No pinta bien esto. Y no he encontrado forma todavía de subir a la otra parte de la cueva esta. Me parece raro. No voy a poder construir viviendas a la gente. Les podría construir viviendas de ladrillos y cosas así. Más fácil que construir las tiendas de campaña de mierda que seguramente crearemos. Con la tela de las estúpidas arañas estas. ¿Por qué no han puesto material tan raro? Para una cosa tan obligatoria. Bueno, tan temprana en la submisión esa. ¡Ea! ¡Vamos a volver a subir! ¡Uva morena! ¿Y qué más? Almendra clara. ¡Ah, bien! ¡Qué ilusión! ¿Cómo puedo subir ahí arriba? Tiene que haber alguna forma. Es que ahí arriba hay un pasaje. Voy a volver a la sala del jefe. Y si no, guardaré y cargaré ahí en la sala del jefe un millón de veces. A ver si spawnea algo. Pero es ridículo esto. Eh, no... ¿Por qué ahí se me echa para allá sola? ¡Ea! Yo solo quiero reconstruir mi ciudad. Y no la ciudad de los altidas estos o como se llaman, entidas. Que va a ser destruida porque vamos a pasar. Vamos a ver. Hola. ¿Hay algo? No hay nada. Salvo que esto de aquí se pueda romper. Esto me parece extrañamente físico. No hay definitivamente... ¿Seguro que es en el nido? Starboard tampoco me lo puedo cargar, ¿no? Si me pudiera cargar algo de esto y esto me iría a la seda o algo... Estaría bien, pero no. Voy a probar a salir de la zona o algo y volver a entrar por aquí. Que supongo que se tardará poco. Pero mis esperanzas disminuyen. Las rojas muenas que me las pidan después me da igual. Si he conseguido unas cuantas, pero lo que no consigo es esto. Hola. ¿Luciérganas? Te voy a matar solo porque sí. Fabuloso. Me han dado 50 experiencias por algún motivo. ¿Puedo tener una conversación aquí ahora? No. Voy a guardar y cargar. ¿Y volvamos a entrar? ¿Pero es seguro que lo dan aquí? ¿No? Porque espero que sea aquí. Ahí he buscado sedas férreas. En Google. Voy a dejar estos objetos para el final, pero es que ya estoy aquí. Y se supone que es aquí. ¿Para qué me voy a ir para volver? Si seguro que estos objetos... También tienen las mismas posibilidades de no aparecer. Aquí no hay nada de nada. Voy a volver a cargar. ¡Ea! Si no es una vez, será otra. Y si no, pues nunca. ¿Qué es otra posibilidad? Espero que de verdad sea aquí. Pero madre mía, que pocas posibilidades. Me toca la moral un montón. Quiero construir unas cuantas cabañas. Probablemente tiendas de campaña de baja calidad. Y totalmente incómodas. Para que la gente de la colonia 6 sufra. Por haber decidido venir a vivir aquí. Pero aquí no sale nada. Después de tres veces y que sea una sala de jefe. Y que no salga nada me parece muy raro. ¿Seguro que es en la sala del jefe o en la zona general esta? Porque eso lo digo. Mirad cuántas cosas. En el suelo o en la cueva de Tefra. Ya, pero es que la cueva de Tefra, joder, es grande. No se refiere a la sala del jefe. La cueva de Tefra es todo. Entonces estoy haciendo el mongo. Como suponía ya. Deja el objeto para el final. No que ya estoy aquí. Si es que es tontería. Tardo lo mismo en encontrar esto. Ahora. Y buscar los otros después. Que en buscar los otros ahora. Y volver aquí otra vez después. O sea. Que tontería. De hecho ni siquiera sé que otros objetos me piden. Aunque seguro que en la guía aparecen. Pero bueno. Para hacer las otras cosas. Pero ahí en la sala del jefe no spawnea nada. Pero nada de nada. Es en toda la cueva lo que estaba suponiendo yo. Creo que si lo encontramos en el agua va a ser como raro. Pero vamos a ver. Pues es que irónicamente la sala del jefe es la que menos te la dañas en el suelo tiene. Lo cual es bueno supongo. Ala. Al agua para dos. Al agua. Eso no es el agua. Seda férrea totalmente al azar ahora la primera objeto que me encuentro. Si es que no falla. Necesito dos ¿no? O tres. ¿Cuántas necesito? Voy a suponer que dos. Voy a suponer que tres. Hoja. Mistérica. En el puñetero agua estaba la seda. Porque ¿por qué no iba a estar en el agua la seda? Oruga dorada. Vete en objetos de la cueva esta para aburrir. Todos los que no sean con esterita los voy a vender. Eran dos seguro. Porque me faltaría uno nada más. Voy a hacer el camino de vuelta. No voy a enfrentar a los enemigos porque parece que no se quieren meter conmigo. Lo cual lo agradezco. Vale. Tiene que haber algún plataformeo que se pueda hacer. Almendra clara. Para subir ahí arriba. Las setas están puestas en posiciones muy... sospechosas ¿no? Pero no llego. ¿Hay algún enemigo que te eche hacia arriba o algo? Quiero subir ahí arriba y se tiene que poder. Pero no hay ninguna zona de escalada. Es que... Me está mosqueando. La parte esa de arriba no está de decoración. Creo que he visto objetos incluso ahí arriba. Algún día sabré cómo se llega. Pasando de los capullos literalmente. Y la parte esta de aquí ya sí que es el... el no va más. Es que hay una piedra fuera de mi alcance. No lo soporto. Mariposa parda. Aquí hay via cuatro objetos en el agua. Las mejores posibilidades estarán aquí. Rata cavernaria. Voy a esperarme para ver que coja... Rata cavernaria. Rata cavernaria. Grillo atronador. Fantástico. No va a ver tu tía. No pinta bien. Oruga dorada. La maravillosa y legendaria oruga dorada. De la cual... ¿Qué cojones? Es ese brillo que sale del cielo. Hola. Menta del delirio. ¿Esto todavía es parte de la cueva? Oruga dorada. No sé, pero voy a lamer. Necesitas dos, pero ¿cuántas tienes? Supongo que una. Solo he visto que haya cogido una. Pero voy a ver una... poderosa conversación entre los... entre la gente, yo creo. Está muy alto. Me da pereza. Uh, la rana tiene algo. Ouch. Rana. Espera. Hoja histérica. Mistérica. Lo que sea. Guardar y cargar. Voy a mirar primero los objetos. No vaya a ser que los tenga ya, pero lo dudo. No están aquí, están aquí. Vamos a ver. Se da ferrea una. Me lo imaginaba. Si me he estado fijando y solo he visto que la haya cogido una vez. Si no, sería... muy raro que me lo haya perdido. El hecho de conseguirla. Salí, vuelve a entrar a la cueva. Voy a guardar y cargar ahí más rápido. Debería guardar al lado donde hay cuatro objetos, ¿no? No respawnean si estoy demasiado cerca. Bueno, la... Donde hay cuatro objetos está cerca. Hola, enemigos. ¿No han respawneado los objetos? No han respawneado los objetos. Tengo que salir de la cueva o algo. No me digas. Casi había salido prácticamente. Estaba súper lejos. Pero tendría que subir arriba del top. Puedo... Irme en el mapa. Y ya está. Pierna del bionis. Toma por saco. Aquí es un buen sitio. A ver si puedo volver directamente al charco ese con cuatro objetos. Cueva. A ver. Mío de la reina, no. No puedo ir por aquí. Me falta toda esta zona. Ya, pues aquí. Espero que así respawneen los objetos. Madre de Dios. Hola. No han respawneado. Aquí no han respawneado nada. ¿Qué me cuentas? El objeto que cogí estaba por aquí y no está. Bien. Esto no va a ser frustrante en absoluto. ¿Qué otro objeto puedo buscar por ahora? Porque no están respawneando las cosas. Lo que voy a hacer va a ser salir de... Por la pierna. Guardar y cargar. Que eso antes sí que funcionó. Ahí, reín. Quita. Míralo. El panfilo. Mientras decirme algún otro objeto y si eso lo busco. Que esté en otro sitio. Lo que pasa es que, claro, de nivel uno. De nivel uno, menos de las tiendas. Y de las viviendas, lo que sea. Pero hay que completar el nivel uno de todo, ¿no? ¿Y cuántos niveles hay? A ver si lo adivino. Diez. Por lo menos. Algo exagerado. Pasa el tiempo. ¿Eso funciona? Ya, voy a hacer las dos cosas. Voy a guardar aquí. Voy a coger un objeto y voy a pasar el tiempo. Mientras decirme cuál es mi siguiente objetivo. Porque seguro que esto lo voy a conseguir ya en... Seguro. No va a pasar nada que vaya a impedir que consiga las cosas de conseguir. Y se acaba de hacer de día. Hay cinco niveles. No es tan malo entonces. Pero aún así... Es bastante. Ahora, vamos a volver a entrar. En la cueva misteriosa. No, no estoy volviendo demasiado. Estaba saliendo de la cueva para que contara cómo estaba fuera de la cueva, supongo. Como he cambiado de nivel. Porque antes parecía funcionar cuando me vine aquí. Y luego volví a entrar, volví a ver objetos. Así que he supuesto que tenía algo que ver. Y si no, pues nada. Seguiré teniendo vanas esperanzas. ¿Alguien tiene la guía abierta? ¿Alguien tenía la guía abierta? Objetoos. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada de nada. Eh, espera. No, sí, sí que hay. Rata cabrera. Están volviendo a salir delante de mis ojos. Estoy casi seguro. Mental delirio. Seda férrea Creo que ha salido en el mismo sitio más o menos Dos veces Ya nunca sabremos cómo funciona Para respawner los objetos más rápido Bueno, lo voy a comprar Ahora me da otra puta seda férrea Voy a probar a adelantar el tiempo ¿Cuánto tiempo? 24 horas casi Y los objetos no respawnean Lo adelanto más todavía Unas cuantas horas más Tampoco Han pasado ya como 3 o 4 días Desde que fueron a atacar Los enemigos No respawnean Por adelantar el tiempo Los objetos Si no hubieran respawneado ya, vamos Pero de cabeza Así que eso no hubiera funcionado Fíjate qué cosas Vale Podemos completar un nivel Gracias a Dios Ahora a ver qué nos falta Para lo demás Hola Chuyu Reconstruyeme las viviendas Mira, tengo demás de todo Pero antes de eso Entorno ¿Qué me falta para el entorno? ¿Una puñetera uva morena? No, 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 no Espérate Si he conseguido uvas morenas En la mierda A la cueva Y más de una Seguro Juraría que he visto Más de una vez Lo de la uva morena No me tomes el pelo Bueno Me falta saber Donde se consigue Una monzonita Así que poneos a ello Voy a hacer las viviendas Y volveré a buscar más uvas A la misma cueva Mira Son mejores de lo que pensaba No son gran cosa Pero son mejores de lo que pensaba Las viviendas son guays Reconstrucción más dos Población más cuatro Conrido J ministerio Los 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 Los